Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Hola familia Bueno, hemos transitado esta primera instancia Esta primera mitad de año Llegamos a lo que es el receso escolar de invierno Con un camino que quizás fue dificultoso en un comienzo Pero después pudimos acordar, pudimos lograrlo Sabemos que transitamos esta situación de cuarentena Con algunas dificultades Pero nos sentimos muy acompañadas Y en especial queremos agradecer a la gerencia A la representante legal Donde pudimos apoyarnos y nos sentimos acompañadas Acompañadas y con fuerza para poder emprender el camino a través de la virtualidad Sabemos que nos queda todavía el resto del año Sabemos que lo vamos a hacer con mucha fuerza Y bueno, deseamos que este receso sea para cargar pilas Y comenzar la nueva etapa diferente Y ahora no miramos para atrás Sino para adelante En donde los chicos, las familias Fueron protagonistas principales La verdad que la palabra gracias parece que quedara chico Pero paramos y decimos gracias a ustedes Gracias a los chicos Que día a día pusieron su entusiasmo Para poder seguir en esta continuidad pedagógica A las familias que acompañaron desde su trabajo Actualizando tecnología Pero sabiendo que contaban con la institución Y con nosotros en todo momento Hoy, un gracias Y un abrazo fuerte Para ustedes chicos Para ustedes familia Queremos darles gracias nuevamente A todos ustedes A toda la comunidad Y especialmente a nuestro equipo docente De los tres niveles Por los valores que supieron expresar Y los siguen haciendo día a día En relación al compromiso El profesionalismo con el que enfrentan sus clases La posibilidad de adaptarse y aprender Los diferentes recursos tecnológicos Y principalmente el valor del amor Que es lo que traspasa las pantallas Y la posibilidad de tener esa empatía Con cada uno de nuestros niños y adolescentes Les deseamos muy felices vacaciones Y no menos recordado Nuestro equipo interno Nuestro equipo de maestranza y mantenimiento Porque gracias a ellos Somos comunidad Westminster Felices vacaciones para todos Bhuuu Sigue nadando Sigue nadando Sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata Vive y deja Vivi vi 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 Vivi vi Bhuuu Hay un amigo en mí Tan blandito Que me quiero morir De ellos aprendí Aprendí, ahora que ya sabes quiénes son me creerás Si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar Que la magia es de verdad, de ellos aprendí Que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí